Sí, hemos tenido reunión el viernes pasado. Nos hemos reunido, por supuesto, el Intendente Municipal, José Luis Walser, y ambos titulares del gremio del Citrán, el señor Camanduli y Sousa también por ATE. Hemos tenido una fructífera reunión porque formalmente, digamos, hemos declarado abierto este pedido de paritarias y estamos conversando, dialogando sobre la situación del empleado municipal. Hemos conversado, por supuesto, sobre la situación de los números de la recomposición salarial, de cuál es la situación del empleado, la economía en general. Celebro que también ha sido más abarcativo la reunión y hemos podido conversar sobre la necesidad de trabajar en capacitaciones con el empleado, la situación de la indumentaria, del trabajador, la indumentaria adecuada que debe llevar, que lamentablemente hemos recibido un municipio con mucha dificultad en ese sentido y tenemos trabajadores que hacen trabajos muy específicos y que necesitan tener las condiciones laborales cubiertas, digamos, y fundamentalmente hemos trabajado y pensado en una política seria de recursos humanos a futuro y esto es para celebrar ambos gremios sentados en una misma mesa conversando varias cuestiones, no solo lo salarial, es un muy buen comienzo. Y luego, bueno, lo que hace al sueldo y a la recomposición puntualmente, se han hecho algunas primeras aproximaciones y hemos intercambiado opiniones, hemos dejado abierto esta paritaria para tener una segunda instancia que esperamos no dilatar, tenemos la intención de reunirnos esta misma semana como para hacer algunas devoluciones por parte del municipio de cómo nosotros estamos viendo esta situación, sobre todo porque el municipio está en una situación económico-financiera complicada, el gremio lo sabe y quiero destacar que el gremio nos ha acompañado fuertemente al inicio de esta gestión cuando tuvimos que pagar los sueldos desdoblados, porque el gremio sabía cuál era la situación del municipio y queremos trabajar para que esas cosas no vuelvan a ocurrir, así que celebro realmente y con toda sinceridad el trabajo que nos venimos dando y el apoyo de los gremios en este sentido. O sea, en el paritario venimos bien, en el tema paritario venimos bien. Venimos muy bien, venimos muy bien. Doctor, en el inicio también de este gobierno hubo algunos inconvenientes con el tema personal, ¿eso fue solucionado, fue reubicado? ¿Cómo se llevó a cabo eso? Sí, nos encontramos con muchas situaciones, primero una cantidad o una planta de empleados muy importante, digamos, que superaba los mil empleados, que sinceramente es un costo importante para el municipio. Nos hemos encontrado al hacer una evaluación del personal, con mucho personal cubriendo tareas que no son las propias y viceversa, personal muy formado y muy capacitado, que estaba haciendo tareas que no eran las adecuadas para él. También nos encontramos con una situación de empleados con inasistencias reiteradas, con faltas a su puesto de trabajo y también con llegadas tardes, o gente que se retiraba de su puesto de trabajo y no marcaba, o gente que marcaba y no acudía a su puesto de trabajo. Eso lo vimos viendo, digamos, con la gente de recursos humanos, con el director de recursos humanos y paralelamente con los jefes de área para ir dándonos una política y allí se detectaron muchas falencias, muchas falencias que hemos tenido que ir ajustando, algunas que están en curso también, por supuesto, y a partir de aquí una evaluación permanente para que el personal, por un lado, de parte del municipio tenga todo lo que necesita para poder trabajar, que eso es lo importante, que el municipio le dé la oportunidad al trabajador y le dé las condiciones de trabajo que necesita para desempeñarse bien, pero por otro lado, la necesaria exigencia por parte del municipio, aquel empleado que tiene la suerte de tener hoy trabajo, para que cumpla con sus obligaciones y lo haga de la manera que corresponde, ¿no es cierto? Doctor, usted dice que mil y pico de empleados es una buena moneda que hay que juntar todos los meses para los sueldos, los salarios. Sí, son entre 33 y 35 millones de pesos que al municipio le cuesta mensualmente, digamos, pagar, esa es la masa salarial, que ya te digo, cuando ingresamos teníamos esos 33 millones más otros 18 más prácticamente que teníamos que pagar en lo que hace a Guinaldos para ese mes y teníamos las arcas municipales con apenas casi 6 millones de pesos en cuenta, de modo que nos estaba faltando casi 40 millones de pesos sólo para cumplirle al empleado, ¿no? Más los 22 millones de pesos que se debían y todavía se deben a los proveedores que aportan insumos a la municipalidad y con quienes mantenemos una deuda y quienes por suerte también están teniendo la paciencia suficiente para ir cobrando gradualmente esa deuda que hemos heredado. Hay que trabajarlo y llevarlo parejito, digamos, tanto al trabajo municipal y al empleado. Sí, ambas cosas, ¿no? El capital humano es fundamental para cualquier empresa y sobre todo para el Estado. La gente es la que empuja, es el trabajador el que hace que el municipio vaya para adelante y por eso la necesidad de darle al trabajador las herramientas necesarias para poder desempeñarse. Y bueno, que el trabajador ponga su granito de arena, ponga el hombro para que el municipio avance. Y después las otras cuestiones, ¿no? Contar con la maquinaria adecuada, que ese fue otro de los problemas que tuvimos. Evaluábamos la posibilidad de encontrar un municipio sin dinero, digamos. Lo que no evaluábamos, lamentablemente, era no contar con las herramientas necesarias para decir, bueno, comienza una etapa de trabajo, comienza una etapa de revertir, digamos, la falta de organización y de administración que se podía ver todos los días en la calle, en el municipio, y que la gente valoró adecuadamente, digamos, al momento de elegir, pero no estaban dadas las condiciones. Así que nos ha llevado un tiempito y todavía estamos con algunas dificultades para tener las herramientas necesarias. Y poder comenzar a cumplir con el compromiso que tenemos como funcionarios. Acá todos los días recibimos gente que tiene postergadas sus reclamos desde hace mucho tiempo. Entonces, la gente quiere que la municipalidad cumpla, quiere que pase la máquina, quiere que se corte el pasto, que haya iluminación, quiere que el barrio esté bien. Y para hacer todo eso se necesitan empleados, maquinarias y fondos. ¿Y el contribuyente? Ahí venía la tercera parte, ¿no? Se necesita plata para costear todos los servicios que tiene que prestar a un municipio y estábamos por debajo del 50% de recaudación. La verdad que es un índice muy bajo de percepción de tasas. Allí el Consejo Deliberante, en una sesión extraordinaria, votó una ley de emergencia económica y en ese marco tuvimos una moratoria. Esa moratoria se prorrogó el primero de marzo y ahora está vigente hasta el 31 de marzo. Es el último plazo que va a haber, así que esperamos realmente y convocamos al contribuyente para que se avenga a regularizar su deuda, a ponerse al día, a pagar sus impuestos, porque con esa plata, es con la plata que el municipio va a poder llevar adelante todo lo que necesita para que Colón mejore. Y bueno, porque va a ser la última instancia para poder regularizarse. Estamos permanentemente a su disposición, eso usted lo sabe, y gracias por la atención, gracias por el tiempo. Y muchos éxitos a futuro. Bueno, gracias por tus deseos y por acompañarnos. Muchas gracias.